Yo tenía como unos 13 años y estaba dormido y luego me llegó una muchacha ahí y ya después se puso ya bien ocupada y yo desperté. ¿Cuántos años tenía que llegar? Oh no, como unos 25. ¿Y esa fue su first time? Sí. ¿Quién escribió esto? ¿Llegaste o llegarías virgen al matrimonio? Sí, Chuy. ¿A ver qué me ven en la cara? Se casó a los dos. No llegué ni llegarías. ¿Qué pasó, oye? ¿Tú qué piensas, papá? No, no. No, no, yo no. ¿Cómo te voy a decir lo que yo pienso? Ahorita lo voy a decir yo. Están haciendo una pregunta imposible porque si uno tiene la intención de llegar, muchas veces no te dejan que llegues. Bueno, a mí me pasó lo mismo que mi papá, pero yo tenía siete, ocho. Y a los 15 igual, a mí me lo quitaron, pero no creo que hubiera llegado. Hubiera querido, es como un anhelo que uno tiene, porque le dicen a uno, es que no te van a querer si no eres virgen. Como dos días intentando terminar, porque nos dolía mucho. Sí, nos dolía mucho los dos, nos dolía mucho. Eso no me lo esperaba. Y sí, me dolía todo. Y al siguiente día, aunque ahora sí, dale, con todo. El día de hoy comienza una nueva historia, o sea, un nuevo segmento. Hace dos semanas comenzamos, Don Pedro, allá en Rancho Cucamonga. Le agradecemos mucho a... Alba. Alba. Sí. De Iconics. 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 Ajá. Es que yo lo estaba diciendo en español. Díganos un poquito de su restaurante. Sí, Iconics comenzó una semana antes de la pandemia. Fue algo trágico, pero no importa. Nosotros hicimos, compramos una franchise y la franchise quebró. Nuestra familia, nuestras mamás, nos han enseñado. Hemos tenido como fritangas cuando salimos acá y afuera a vender. Pues teníamos la idea, por lo menos. Y dijimos, no, esto no se va a quedar aquí. Nosotros vamos a salir adelante. Y entonces empezamos a meter la comida nicaragüense. Y así hemos, poquito a poco, estado sobreviviendo. Comenzó una semana antes de la pandemia. Sí. Y vaya todo el sacrificio, me imagino, don Pedro, de que hicieron para poder lograr ese sueño. Y justo una semana después, todo cerrado. Todo. Fue una cosa para nosotros, deprimente, pero nosotros dijimos, pues, si Dios nos puso en esto, es por algo. Sí. No vamos a dejarlo perder así nomás. Estábamos y ya ves que todos nos cerraron. Era todo para tu voz, tu voz, para llevar, para llevar. Y la comida nicaragüense, pues, no es muy conocida. Mucha gente no la ha probado todavía. Comida nicaragüense es muy deliciosa, costal, diferentes sazones que se le pone. Entonces, queríamos promocionar mucho también para que la gente venga. ¿Y cuál es el plato favorito? El mío o el restaurante? El más popular. ¿Y el de Nicaragua? Pues hay muchos. Los tres, voy a decir, son la fritanga, que es bien tradicional, que se come en Nicaragua, que viene con tajadas. ¿Una fritanga, de qué le llaman? La fritanga nosotros la llamamos el chancho, que viene desde que es el puerco, que es la carne asada, que es quesos fritos, que son tajadas, plátano maduro, a su ensaladita que viene. ¿Cosas fritanga? Solo entendí la ensalada. El cerdo, le decimos chancho, nosotros es el cerdo. Así lo adobamos, lo asamos. La carne asada es carne de res. También la preparamos. Todo es natural. No ponemos nada, cosas... Todo tiene su tiempo. ¿Y no vas a probar reina? ¡Claro que sí, mi reina! Yo no sé, tú dime. Un aplauso, aplauso para Nicaragua. Y ya vamos a saber diferentes puntos de vista sobre diferentes temas, que están aquí precisamente en estos sobrecitos, para poder tener tema de conversación. Me imagino que la comida nicaragüense es deliciosa. Divina. Y ahí vamos a comenzar precisamente con esa palabrita. Divina. Deliciosa. Deliciosa. Como que está muy deliciosa. Una mujer deliciosa. Un pomos deliciosos. ¡Bien! 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 Primero la mujer, don Pedro. Esa es la mujer más hermosa que hay en el mundo. Eso sí es cierto. Eso es delicioso. Mujer, hombre sabio, dice la verdad. Ya quedé traumada. No sé. Ya, ya no quiero usar la palabra delicioso. No, no, no. No, no, no. Como se iba pensando en mi papá, no digas. ¿Ustedes hicieron el café de olla? Sí. Sí. Mi hija. Oh. Pero también se usa allá en Nicaragua. Sí. Oh, sí. Es preferido el café de olla. Una mañana con una tecamal que sí le llamamos los tamales. Sí, sí, sí. Nacatamal. Tejamal se llama? Nacatamal. Oh. Nacatamal. Nacatamal. Sí, pero todo junto. Nacatamal. Vamos a repartir las tarjetitas para ir comenzando lo que son las... ¿Quién hizo las preguntas? Claudia. Están de momento... Ella las hizo, pero Luis las dijo como las hicieron. No, no, no. Yo prácticamente ni siquiera las he visto. Hay unas muy formales y otras de repente un poquito más pícaras. Entonces tomen una y van pasando para que todos se creen con una forma. ¿Quién escribió esto primero? Yo. Yo lo escribí. Llegaste o llegarías virgen al matrimonio. Mmm. Sí, Chuy. A ver, que no ven en la cara. Te habla, te habla. Este. Se casó a los dos. No. No llegué ni llegaría. Ni llegaré. Ni llegaré. Ni llegaré. ¿Hija, hijo? Sí. Y le dirían lo mismo. Que no llegara. Yo creo que nomás le pudiera dar un consejo porque al fin de cuentas hacen lo que quieren. Así sería el consejo. Así es. Pues mire, yo le dijera que se cuidara mucho. Que tratara de llegar. Aunque sea hombre que tiene. Porque a lo mejor uno cometió errores que si yo volviera a hacer, no los hiciera. Yo no puedo contestar esas preguntas. Yo creo que todos vienen igual. No, no, yo no. ¿Cómo te voy a decir lo que yo pienso? Ahorita lo voy a decir yo. ¿Tú piensas que yo llegaría? No, no, no. ¿Tú piensas que yo llegaría? Ese es tu problema. Tú contesta. Ahí está. Ahí está. Eso. Y no llores. Ya no puedo, va a decir. No, no llegué. No llegué. Están haciendo una pregunta imposible. Porque si uno tiene la intención de llegar, muchas veces no te dejan que llegues. Por ejemplo, yo tenía como unos 13 años y estaba dormido. ¿Eh? No, no. Y luego me llegó una muchacha ahí y ya después se puso ella bien ocupada y yo desperté. ¡Ah, cabrón! ¿Qué? ¿Por qué se va a dormir al Hong Kong, Pedro? No, si no fui al Hong Kong. Pero yo desde chico nada más pensaba en trabajar. No creo. Todos tienen un recuerdo de la primera vez, Pedro. Sí. ¿Usted estaba dormido entonces? Sí. No nos estaba dormido. Estaba así con el papá, esperando. ¿Cuántos años tenía ella, Dad? Oh, no, como unos 25. ¿Y esa fue su primera vez? Sí. Bueno, a mí me pasó lo mismo que mi papá, pero yo tenía 7, 8. Y a los 15, igual, a mí me lo quitaron. Pero no creo que hubiera llegado. Si hubiera querido, es como un anhelo que uno tiene. Porque le dicen a uno, es que no te van a querer si no eres virgen. Y uno se queda todo atraumado. Nadie me va a amar. Y no, gracias a Dios me encontré un hombre que me ama muchísimo, aunque no era virgen. Y él solo estaba conmigo. Hace, hace muchos años, y a lo mejor va a sonar fuera, o, y no lógico, casi imposible, diría Don Pedro. Pero yo hace muchos años, recuerdo cuando era pequeño, tendría como unos 9 años. Yo me crucé, eh, no era una meta. Era algo que yo creía. Y yo sí, yo sí llegué a la internet. No way, I'm so proud of you. Pero fue, fue algo... Ahora sí me cae miedo. Fue algo que decidí desde pequeñito, dije, cuando yo me casa, quiero que sea la primera vez. Que si sobraron oportunidades, muchas. No, pero de verdad lo decidí, y me acuerdo bien cuando dije, yo cuando fue la primera, mi primera vez va a ser cuando yo me casa. ¿Y eso qué hora, cuándo fue? Hace como dos años. No, no. O sea, a los 19 años. A los 19 años. Fue por decisión propia. Yo llegué virgen al matrimonio, pero no lo recomiendo. Porque la persona que me tocó, la primera vez, no me valoró. Me golpeaba. Todo lo que pasa a una mujer, lo malo, lo pasé. Me golpeaba embarazada y todo, y no valoró nada. Al final se buscó una chica del ambiente, porque tenía experiencia. No valoró. Entonces, yo no lo recomiendo. O sea, yo. Ahora, y fuera fuerte como ahora, de hace 20 años atrás, yo haría todo lo que no hice. Si lo haría todo, saldría. Tendría novios y todo. ¿Qué hablo señorita? Porque la primera persona que conocí, me casé, entonces fue muy bien. Llega uno a una edad madura en la cual uno no cruce, ¿no? Las razones en su momento a las personas, pero creo yo que no por ser machista. Yo pienso que el hombre sí valora mucho el que con la esposa, por decir, llegue virgen al matrimonio. Creo yo que es, una vez más, no machista, sino que es algo, es un bonito regalo. Señor David. No, pues yo, yo sí. A mí se me lo quitaron como a los 15. Y una de 26, por ahí sí, tenía mucha experiencia. Y a mí sí me gustó. ¿Querías que te lo quitaran? No, me gustó porque yo quería más. Yo, sí, sí, es que nunca, no tienes esa experiencia y la tienes con alguien que ya tiene mucha experiencia, pues, dices, hey. ¿Tú? Sí. ¿Tú? Sí. Sí, sí, ándale, como que sí lo hago bien ahí los trato. Ya lo vi bien. Sí, sí, ya, sí. Golosa. La verdad, yo no llegaría, pero mis padres siempre me enseñaron que me respetara. Y que, bueno, en mi opinión, yo lo hago cuando lo quiero y cuando yo me siente bien y sentado bonito por esa persona. Solo por decir algo, no. Yo no. Yo soy bien vacilote. No, y más, se va para la agonía, para el templo. Imagínate, soy el D.F., ¿qué le puedo decir? No, no llegaría virgen. No hubiera llegado. Ah, pues, la verdad, me gustaría llegar, pero no. No sé, me la curiosidad se despertó muy joven. A los 16 ya se valió la virginidad. Creo que, así como dice Rosie, llegar a alguien que puede llegar sin esa experiencia es un regalo bonito que se evabora. No, me fuera gustado, pero no voy a llegar. Pero, la mujer como estoy, pues, cuando ya nazca eso de casarse, pues, lo quiero hacer y pasar con esa persona el resto de mi vida. ¿Cuál es el D.F.? Pues, miren, yo era virgen y mi esposo también. Los dos éramos virgen, éramos jóvenes, teníamos 17 años. Me gustó porque fue mi primera vez, fue bien. Bueno, fíjense, 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 fíjense que nosotros duramos, no duramos seguido, ¿verdad? Pero como dos días intentando terminar porque nos dolía mucho. Caray, mamá. Sí, nos dolía mucho, los dos, nos dolía mucho. Eso no me lo esperaba. Y, sí, me dolía todo. Pero ya es que... O sea, yo no sé si es que estoy muy retirado, pero duraron dos días haciéndolo. No, no, no. Era muy bien. Lo que pasó es que yo decía, no, yo no, no. Me duele mucho, no. Y al siguiente día, ok, ahora sí, dale. Y entonces... Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, dale. Las paletas. Las paletas. Lo importante es que tengan compasión con uno porque es como la primera vez tienen que... Tienen que... Tienen que... Tienen que... Tienen que... La primera vez en compartir. No sé. Ya se conocen. ¿Por qué es la verdad? En los primeros dos días usted decía... Espérate. Tienen que compasión. Sí, los mojitos. En los primeros dos días él decía... Espérate. Después me gustó y era una cosa que no se podía... Ya... Era algo... Algo bonito. Después no tuvo compasión.